Buenos días y bienvenidos a una transmisión más desde el estudio de Teletica.com. El día de hoy vamos a estar hablando de deportes y vamos a estar hablando de boxeo. Nos acompaña hoy, tenemos un gran invitado y es David Medallita Jiménez, que viene de ganar una gran pelea el fin de semana en Los Ángeles, donde derrotó en una pelea que es, para ponerlo de alguna manera, explicarlo, clasificatoria, y que lo acerca a la posibilidad de pelear por el título mundial de la MBE, donde derrotó a Ricardo el Niño Sandoval, que llegaba rankeado como uno de los favoritos y uno de los mimados de Golden Boy Productions a la pelea. David Medallita, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, saludos para todos los internautas de Teletica.com. Muy agradecido con todos ustedes por esta gran oportunidad. A ver, primero, para que la gente entienda un poco, esto es una pelea eliminatoria de la MBE. Usted gana. Expliquemosle a la gente qué quiere decir esto, que es una eliminatoria, que a qué puertas le abre usted haber derrotado al niño. Bueno, así es. Nosotros estábamos en la posición número uno del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, por sus siglas, y enfrentamos a Ricardo el Niño Sandoval, quien era el postulante número dos del mismo organismo, y estaba también de número tres en el Consejo Mundial de Boxeo. La pelea se realiza para ver cuál de los dos se gana el derecho a enfrentar a Artem Dalaqian, que es un boxeador ucraniano que ostenta ahorita el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo. Ganando esta pelea, nos ganamos la oportunidad de enfrentar a Artem Dalaqian, que ahora ese es el paso a seguir. Ya veremos cuál es el paso a seguir y las negociaciones para que se dé este gran combate. Pero también ganamos la oportunidad de rankearnos en el Consejo Mundial de Boxeo entre la posición número tres y también pelear para que los otros organismos, tanto como la Federación Internacional de Boxeo y la organización, nos coloquen en una posición prestigiosa. Dado también a este gran resultado, derrotar al Niño Sandoval, quien era el protegido del Niño Sandoval, quien era un boxeador que tenían en ascenso como futuro campeón mundial, nos da la posibilidad de ubicarnos en la posición número cinco de todos los boxeadores del mundo en la categoría de Flyweight, ostentando la posición número cinco, tan solo por debajo de los cuatro campeones de los cuatro organismos. Entonces, esto es un claro indicante de que hemos venido haciendo las cosas bien de la mano de Fight Club Promotions, de mi promotor Ernesto y Edgar Sandoval. Y los augurios ahorita son bastante alentadores. A ver, la pelea se acaba. ¿Cómo se siente ese 2-6-0 en el registro? Bueno, pues uno trabaja y se esfuerza siempre para obtener los mayores y mejores resultados. Sin embargo, se acaba la pelea y cuando nos levanta la mano, cuando da la decisión, pues hay mucha, mucha alegría porque sabíamos que en esta pelea íbamos del lado B o mejor dicho, como se dice en Costa Rica, de carne y cañón. Lo de nosotros era ir a hacerle carrera a Ricardo el Niño Sandoval, pero como buen costarricense siempre fuimos bien preparados, con una mentalidad siempre ganadora, que eso es lo principal. Cuando llevamos una mentalidad ganadora, todo lo que puede visualizar nuestra mente lo tenemos en nuestras manos y así fue. Logramos destronar al Niño Sandoval y traernos para Costa Rica ese triunfo. Cuando suena la campana en el 12º round, usted se sentía que había ganado la pelea. ¿Cómo llega usted a ese momento, a ese último round? Vamos a ver, siendo realistas, yo sabía que hice una gran presentación, sabía que estaba dominando técnica, táctica y estratégicamente el combate. Sin embargo, como somos un país que no tiene cultura boxística, peleando de visita contra el protegido de Golden Boy en un escenario grande, sabemos lo que ha pasado inclusive en carteleras de Manny Pacquiao, que en Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, más aún viniendo de un país pequeño. Entonces teníamos todo en contra. A la hora que nos dan la decisión, pues la alegría era profunda y lo primero que se nos viene a la mente es qué jueces más valientes. De verdad que no nos estaban regalando nada, pero fueron muy parejos a la hora de la votación. Hablemos un poco de la pelea. Cuando ustedes empiezan la preparación para esta velada, ¿se vislumbraba la posibilidad de tener que pelear todos los rounds? ¿O en algún momento sí la idea era tratar de terminarla antes? ¿Cómo fueron manejando esto durante la preparación? Desde el día uno supimos que iba a ser una pelea de campana a campana. Sabíamos que Ricardo el Niño Sandoval es un gran boxeador, por ende ostentaba la posición que él tenía. Sabíamos que teníamos que ir a pelear, teníamos claro que teníamos que noquearlo o ser muy contundentes a la hora del combate para poder marcar diferencia y que nos dieran la victoria. Sabíamos que por decisión iba a estar complicado, pero creo que el trabajo fenomenal que hicimos desde Costa Rica, desde Jacobo, en toda la preparación, fueron tres meses de ardua preparación y la clave fue la estrategia, la técnica, ese combate fue donde marcamos la diferencia. David, no sé si usted nos podría indicar en qué momento usted siente que la pelea comienza a irse totalmente de su lado. Si hay algún momento clave durante algún round, si fue en el tercer o cuarto en algún round, que usted dijo, bueno, ya esto lo llevamos encaminado hacia donde queremos ir. Del round número seis para arriba, nosotros sabíamos que los primeros seis rounds yo tenía que procurar recibir la menor cantidad de golpes posibles, tratar de minarlo a él, de que no se viera que él me estaba conectando y que se viera que yo estaba controlando con pasos laterales, con pasos diagonales, pasos hacia atrás. Y después del sexto, séptimo round, empezar a conectar golpes de más potencia, empezar a intercambiar con él. Después del séptimo round empezamos a decir, ahora sí, empezamos a entrar en confianza, ya rompimos el hielo, ya Ricardo Sandoval está minado por la cantidad de golpes que había recibido también en su zona baja. Pero séptimo, en el onceavo round, cuando llega la caída, también fue algo que no esperábamos. Yo hago el giro lateral hacia la derecha, conectando mi recta derecha súper fuerte en el mentón de él. Y creí que no se iba a parar porque sentí toda la energía simétrica en el puño donde lo conectamos muy limpiamente. Pero siento que también esa caída fue la que marcó diferencia. Eso le iba a preguntar, en internet se puede ver el resumen de la pelea. Es un movimiento que pareciera trabajado, era algo que se había trabajado, esa salida hacia la derecha con el recto para el oponente o es algo que generalmente usted trabaja. Es algo que aparte de que se entrena, es una de las cualidades que yo tengo. Normalmente me encanta robarle la espalda al boxeador, tratar de salirle siempre a la derecha o a la izquierda. La que me sale mejor es la de la izquierda, pero esa de la derecha, no sé por qué en ese momento me salió tan excelente y logramos conectar ese golpe certero. Bueno, ahora, tal y como nos comenta, se abre la posibilidad y ya está a un paso de poder pelear por un título mundial. Correcto. ¿Qué se necesita para este paso? Digamos, ¿la negociación con la otra parte ya empezó o es algo que va a estar trabajando en estos días? Esto es algo que se va a venir encaminando poco a poco y más bien es el momento de aprovechar y decirle a todos los costarricenses, a toda la empresa privada, a todas estas personas inversionistas que crean en este proyecto. Para poder hacer realidad de esto, para poder seguir escalando, necesitamos el apoyo de las marcas, necesitamos el apoyo de todos estos empresarios para poder seguir creciendo. Lo poquito que hemos hecho con uñas y dientes, con el trabajo de mis promotores, que somos una empresa promotora bastante pequeña, nos ha hecho llegar bastante largo. Entonces, si logramos tener el apoyo de las marcas, de la empresa privada, de empresarios, esto puede ser mucho más grande. Más bien, si pudiera aprovechar el espacio y alguien interesado en ingresar a este proyecto, puede contactarnos al 8849-5459 con Ernesto Sandoval, quien es el manejador mío y ahí vamos a estar atentos y disponibles para sentarnos y contarles un poco cómo está este proyecto, que más allá de ser un proyecto, solamente deportivo, también tenemos una razón social que venimos jalando desde atrás. Correcto. A ver, la pelea por el título es mandatoria, o sea, si tiene de parte de la MV, es mandatoria. Sí, esta pelea ya es mandatoria, sin embargo, tiene un contraste y una relevancia de peso, que es que Ucrania está viviendo una guerra, este boxeador reside en Ucrania, entonces creo que es una razón de peso para que pueda aplazarse un poco más. Sin embargo, con este triunfo y al estar en una buena posición en los otros organismos, pues en cualquier momento nos puede llegar el llamado para disputar un supercampeonato de cualquiera de los otros organismos. David, a ver, usted tuvo una carrera amateur, extensa, más de 350 peleas, si no me equivoco, muy exitosa, además, en el momento que usted toma la decisión de dar el salto al profesionalismo, ¿se imaginaba todo esto? A ver, yo sé que probablemente era su meta, pero se imaginaba que iba a llegar tan rápido, que iba a ser un proceso que lo tiene en este momento a un paso de poder pelear por un título mundial. Me lo imaginaba, pero no creía que fuera a ser tan rápido, tan pronto. Cuando uno inicia en el deporte del boxeo siempre sueña con estos grandes escenarios de Estados Unidos, de Las Vegas, aún más yo cuando de niño crecí viendo a Oscar de la Hoya y que mi papá veía las grandes veladas de boxeo, el hecho de estar en las oficinas de Golden Boy, de estar cerca de Oscar de la Hoya, son sueños hechos realidad y que más allá de la experiencia de vida personal, para mí es un mensaje de vida para las demás personas, de que sí se puede, de que si luchamos, de que si hacemos las cosas con voluntad y con mucha disciplina, se puede lograr cualquier sueño, independientemente si es deporte, si es trabajo, cualquier tipo de situación podemos siempre salir a flote. Perfecto, David, para ir cerrando tengo una pregunta, peleó el sábado, en la noche, domingo yo estaba aquí en el país, ¿cómo va a estar de horario en estos días? Digamos, ¿cuál es el plan en estos días antes de volver al vino o va a regresar de una vez a entrenar? ¿Cómo se va a estar manejando en estos próximos meses? Bueno, ahorita por recomendación médica de la Comisión Atlética de Estados Unidos, pues tengo dos semanas de descanso completamente, entonces vamos a aprovecharlo, a descansar, disfrutar de la familia, de mis hijos, fueron tres meses donde estuve alejado de la familia, donde estuve concentrado al 100% en todo lo que era la planificación de este gran combate, entonces es momento de hacer una pausa, de descansar y en dos semanas retomar con más fuerza los entrenamientos. Quiero aprovechar para agradecerle a todos esos costarricenses por apoyarme, por creer en este proyecto, aprovechar también para que estén pendientes de todo lo que sigue, siguiendo mis redes sociales, arroba Team Medallita por Instagram y David Medallita Jiménez por Facebook, que de verdad tenemos un proyecto bastante grande y esto apenas se está iniciando. Perfecto, David, muchas gracias y muy amable por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes de Teletica.com y agradecido con ustedes por el espacio, que Dios los bendiga y vamos para más. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han acompañado en una transmisión más acá del estudio de Teletica.com les recuerdo mantenerse informados siguiendo nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Tengan un muy buen día.